Transmite en los poemas directamente la estación L.T. número 2. Vamos a conectar nuestro micrófono directamente con el mercado de leñierce tablón. 349 bajas, 128 pesos. Un asado de verduritas, 10. 50 banales, 48 pesos. Un colchón indesincuente. 190 no villas, 200 pesos. San Lorenzo de Almagro, 2. Amigo Jeff, si quiere tener el cut, use calzoncillo de lana. Del servicio informativo nuestro, 7 personeros acarcaron un lechero. Y después de tomarse todo el año, el que fue a ser el jefe de ellos, se acercó al lechero del hijo. No se le va a ir, ¿no? Van a escuchar ahora la simfonía de donde es este Chorrasca. Es que oculta la simfónica de Francisca Canadi. ¡Fácil! 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 ¡Vamos! ¡Fácil! ¿Es posible? ¿Es posible? ¡Marí! 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 Una noche caminando por el pecho, por el daño que me has hecho con tu amor. Dibujar y al ver que es mamarraco, lo tiro dentro del tacho con dolor Quiero decirte que sos lindico flera y que estás en la palmera como yo Y al fin de cuentas vengo, romperme el coco, creo que me vengo loco y será mucho mejor Chifola mi chipolina, entende esta patrina que te dice mi bandina, mi regaza y que te doy Decir que sepas que yo soy un hombre honrado y aunque soy medio sonado Tiro al vol, churras, costa la patrina, cinturines y morcilla, mi fe tierno me cocina como siempre quiero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.